Más auténticas noticias libres, Agencia MANL. Amigas, amigos, es momento de escuchar el mensaje que nos ofrece nuestra candidata a presidenta municipal de Catepec de Morelos, Azucena Cisneros-Cos. Presidenta, 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 presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Saludo a los transportistas que en este momento están arribando a nuestro gran evento de inicio de campaña. Muchas gracias a la SECOM y a todas las organizaciones de transportistas que hoy se hacen presentes en este gran evento. Por supuesto, también al sindicato de los trabajadores del municipio. ¡Que viva el SUTREIM! Gracias, muchas gracias a los trabajadores del municipio. Gracias, yo también a ustedes saben que me muero en la raya por defender sus derechos, compañeras y compañeros. Yo sé que no me alcanzaría el tiempo para nombrar a todas las organizaciones que hoy se encuentran aquí. Son muchos los compañeros los compañeros que se hacen presentes. Yo lo sé, compañeras y compañeros. Lo siento en mi corazón. Estamos hoy iniciando una nueva etapa y estamos cerrando una muy dura, pero que nos ha generado una fortaleza inquebrantable a todos y a todas. Nadie nos detuvo, nadie nos detuvo, nadie pudo con nosotros, porque nos asiste la razón, el amor, la honestidad. Y sobre todo los tengo a todos y a todas ustedes, compañeras y compañeros. Ya saben que siempre me ganan ustedes antes que saludar a los presentes. Vamos a saludar al Presidium. Muchas gracias a todos nuestros candidatos, a diputados federales, a diputados locales, a quienes van a representar a los ciudadanos en el Cabildo. Muchas gracias por estar presentes. Gracias. Personalmente, especialmente, déjenme saludar y nombrar a nuestro escritor, al mejor escritor de este país. Pero no solamente es eso, compañeras y compañeros. Es un ser humano que está entregado a la cultura, al fomento, al fomento a la lectura. Que ha recorrido el país, que ha ido a los barrios más pobres, que se sale del círculo de las élites para bajar al pueblo y fomentar la lectura, que es lo único que nos hace libres. Aquí está con quien he compartido, con él y con Paloma, que le mando un saludo hasta donde esté. Al compañero Paco Ignacio Taibo II, un fuerte aplauso. Gracias, Paco. Muchas gracias. Que por supuesto, hoy hago el compromiso público de que vamos a llevar el fomento a la lectura hasta el último rincón del municipio. Que vamos a iniciar las ferias en todos los pueblos y en todas las colonias. Y haremos la primera feria. Y deberá ser internacional, compañeras y compañeros. Porque Catepec y los ecatepenses tienen derecho a la lectura, a la cultura, al entretenimiento gratuitamente como un derecho universal y un derecho humano, compañeras y compañeros. Pero saludo muy especialmente a miles de ciudadanos que hoy además ya están en cada sección y en cada manzana del municipio, casa por casa, llevando el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum, de Morena en el municipio, y que seguramente ganaremos la elección el 2 de junio, porque el PRIAN no volverá, seguirá desde el basurero de la historia, compañeras y compañeros. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Gracias. Voy a empezar, apenas voy a empezar, ¿me aguantan? Todavía siguen llegando compañeros, Alicia te quedó corta la lona, se están asoleando los compañeros, saludo a todos los compañeros que están en el sol. Nos vamos a apurar para que no se asolee nadie, allá hay otros compañeros que se están asoleando. Acá compañeros, que Dios los bendiga a todos, y yo lo que menos quería, como siempre, es que la gente se asoleara. Hoy es un día muy especial, compañeras y compañeros, no solamente para mí, sino para todos nosotros, porque hoy arrancamos nuestra campaña. Y vamos a ganar, el 2 de junio, recuerden que Morena va a ganar, no va a ganar, vamos a arrasar, compañeras y compañeros. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, seré la primera mujer al frente del municipio. Y no voy a llegar sola, voy a llegar con todos ustedes, porque a mí, no llegaré sola, porque a mí me acompañan mujeres y hombres valientes, jóvenes, jóvenes, muchos jóvenes alegres y con ganas de un mejor porvenir, familias con esperanza de un futuro diferente en Ecatepec. Niñas, a niñas y a niños que todos los días saludo y que tanto quiero en este municipio, que anhelan un mejor lugar para vivir. Por eso me siento tan contenta, porque este es el camino para lograr una verdadera transformación de la mano de ustedes, mis vecinas y vecinos que saben mejor que nadie las necesidades y exigencias que demanda nuestro querido Ecatepec. Quiero decirles primero que gracias, gracias a ustedes, a los hombres y mujeres que me impulsaron, que nunca me dejaron sola a pesar de la gran guerra sucia que hubo en mi contra, compañeras y compañeros. Y eso, eso no se paga con nada, nunca tendré ni podré en lo largo de mi vida agradecerles que a pesar de eso, nunca creyó la mayoría de los ecatepenses esa guerra sucia. Gracias, vecinos y vecinos, gracias también a mis padres, a mis hermanos, a mi hija, por todo lo que han hecho conmigo, por su paciencia, gracias por su apoyo, gracias al amor, gracias a la vida que me ha dado tanto, compañeras y compañeros. Gracias. 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 Ustedes, ustedes ya me conocen, soy Azucena Cisneros, una mujer orgullosamente catepense. aquí me recibió y me abrazó este gran municipio ya saben que tengo el ejemplo de mi familia al lado de mi madre, de la mano de mis compañeras de mis compañeros y de mis amigas y mis amigos con quienes soñábamos algún día aquí hay muchos con los que desde hace 30 años soñábamos un mejor Ecatepec y un mejor país y lo he hablado con muchos de ustedes tuvimos la oportunidad y representamos las generaciones que hoy pueden en vida ver, vivir y disfrutar de muchos de los anhelos de hombres y mujeres que ya no están que es que haya llegado un hombre como Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal que tengamos un gobierno de izquierda en el gobierno del estado y que a un mes prácticamente tengamos a una mujer presidenta de la república que hoy gocemos de la pensión universal de becas universales que hoy disfrutemos de la baja inflación de una gasolina que nunca más se volvió a disparar de no al aumento de impuestos de el aumento al salario mínimo en más del 300% y próximamente el aumento a las pensiones de los trabajadores de este país y de este municipio compañeras y compañeros por eso es tan importante seguir en la lucha por eso es importante no declinar seguir en el camino de la transformación consolidar el segundo piso porque con Claudia Sheinbaum tenemos que llegar para que todas las mamás sobre todo las madres de este municipio tengan el apoyo para sus hijos de nivel básico de la beca universal para todos los niños y niñas de nivel básico estudiantes en todo el municipio eso les va a ayudar mucho a todas las mujeres y por supuesto que faltarán los jóvenes universitarios porque en este municipio solamente concluyen sus estudios universitarios el 20% de nuestros jóvenes tenemos que anclarlos a las universidades daremos una tarjeta joven para que tengan para los pasajes y las copias todos los universitarios de este municipio ¡este! ¡este! pero este proyecto está cargado de algo que lo hace muy especial por primera vez en la historia de Catepec una mujer podrá estar al frente del gobierno compañeras y compañeros para llegar acá tuve que superar todas las luchas incluso las personales las familiares las económicas y la desigualdad de género como hacen muchos y muchas de ustedes para llegar a donde están una lucha que no es fácil y que todas en algún momento tuvimos que emprender empezando por la desigualdad que vivimos todos los días por eso a las mujeres les digo vamos todas por este gobierno que será el gobierno de las mujeres si se avanza una avanzamos todas compañeras y compañeros vecinas y vecinos conozco perfectamente este municipio y a su gente sé que es lo que nos hace falta y sé también que a las ecatepenses y a los ecatepenses lo que nos sobra es honestidad y amor porque somos un pueblo transparente y trabajador que da la vida que da la vida por la familia por eso nunca volveremos a la opacidad que representan los gobiernos del PRIAM de la corrupción vamos a romper las cadenas y todos los techos de cristal no vamos a tolerar un solo acto de corrupción ecatepque es un pueblo libre y como dijo Rosario Castellanos la libertad no es solo la ausencia de cadenas sino la capacidad de moverse entre ellas con mucha dignidad de la corrupción de la corrupción